Cuando te vi, me ilusioné, yo que juré, no volverlo a hacer De nuevo caí y me la creí, me enamoró tu forma de ser Cuando te vi, me ilusioné, yo que juré, juré, no volverlo a hacer De nuevo caí y me la creí, me enamoró tu forma de ser Yo luego caí y me distraigo, a veces pienso que ya ni valgo Tú eres mi diosa, tú eres mi diosa Con el pelo corto y bien hermosa, tú me das traje todas esas cosas Tú eres mi diosa, tú eres mi diosa Eres esa que me gusta siempre así, tan atuta Tú eres así, 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 tú eres así, así, así Cuando te vi, me ilusioné, yo que juré, no volverlo a hacer De nuevo caí y me la creí, me enamoró tu forma de ser Cuando te vi, me ilusioné, yo que juré, no volverlo a hacer De nuevo caí y me la creí, me enamoró tu forma de ser En la prisa no me va al lugar, quiero que me hagas olvidar De esas veces que me sumergí, tanto pa' sacar y se me va Si no sentí nada dime por qué me besabas De una manera que hace que yo me enamorara Todo lo daría para que yo me quedara Que cuando me dé su beso, eso no me cerrará ¿Por qué tú vas a ver? ¿Por qué tú vas a ver? Ya Los dioses Diflo